Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido En la sombra de tus alas yo me acercaré Mi alma está pegada a ti Mi alma te anhela, tiene sed Mi alma te anhela, tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus alas yo me acercaré Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas yo me gozaré En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios porque su diestra siempre está sostenida Tú eres la de poder El Salmo 106, versos 4 y 5 David, ¿podrías leer ese Salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos Para que me goce en la alegría de tu nación Y me gloríe con tu heredad ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora quiero que leas Génesis, capítulo 9, versos 15 y 16 Oh hermano, escucha, esto está poderoso Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros Y todo ser viviente de toda carne Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne Estará el arco en las nubes, y lo veré Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente Con toda carne que hay sobre la tierra Acuérdate Oh Señor Cántalo conmigo En las naciones de la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor Y tu amor Y tu amor Se han derramado sobre el mundo Oh Señor En tu bondad Acuérdate En tu bondad Acuérdate Señor queremos pedirte Por las naciones Por las naciones de la tierra Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros Que en tu favor Y tu bondad Escuches el clamor de tus hijos en esta noche Escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero Que tengas misericordia de las naciones Ten misericordia de nuestro país Hermano Levante su voz Y ahí donde usted está Empiece a clamar al Señor Y a decirle Señor Acuérdate Que tu eres un Dios de pactos Y que guardas los pactos Desde la antigüedad Que nunca has fallado a tu palabra Señor Y que nunca fallarás a tu palabra jamás Señor clamamos esta noche por las naciones de la tierra Que te acuerdes de ellas en misericordia Con tu favor en el nombre de Jesús Alguien diga amén Acuérdate Oh Señor Cántelo conmigo De las naciones de la tierra Acuérdate Acuérdate Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado sobre el mundo Oh Señor En tu bondad Acuérdate 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 Oh Señor De las naciones de la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor y tu amor Se derramado sobre el mundo Oh Señor, en tu bondad En tu bondad Acuérdate, en tu bondad En tu bondad Acuérdate, en tu bondad Señor En tu bondad Acuérdate Dice una vez más En tu bondad Acuérdate Sí, señor Oh, gracias Ayúdenos Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él A ver mi mariachi A ver si nos acordamos de este coro Solo Dios Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Alguien puede decir amén Amén Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del maligno Ese mismo poder lo necesito yo Ese mismo poder lo necesito yo Hermanos vamos orando hasta que baje el poder de Dios Hermanos vamos orando hasta que baje el poder de Dios Yo siento un fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Fuego. Fuego. Fuego, fuego, fuego al cielo queremos Fuego, fuego, fuego al cielo queremos Tu fidelidad es grande Tu fidelidad, incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Atenecer tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad, incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Atenecer tu fidelidad Só decirse una vez más, Señor Tu fidelidad, incomparable es Tu fidelidad, incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Nadie como tú, bendito Dios Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad, incomparable es Tu fidelidad, incomparable es Tu fidelidad, incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad, grande es Tu fidelidad, incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad, grande es Oh, díselo otra vez al Señor Nadie como tú, bendito Dios Nadie como tú, bendito Dios Tu fidelidad, incomparable es Tu fidelidad, incomparable es Tu fidelidad, incomparable es Aleluya, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos, Dios, en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si eres alabado Eres exaltado En tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos, Dios, en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible No tengo temor No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dile una vez más Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti Señor, no me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti Porque te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí En la intimidad, al abrigo de tu gloria Puedo estar, junto a ti Al ver tu santidad, estoy maravillado Y tu amor, nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, Dios de pactos Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Dios de pactos, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Dios de pactos, confío en tu gracia, estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar Para mí La gracia y el perdón son los frutos de vivir con mi amor Mi adoración Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo Que guías tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dóngase un momento y le dé gracias Porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí Levante fuerte su voz Que se oiga la fortaleza de su viento Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy Aquí en mí Dígame una vez más Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Estoy aquí, Señor Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia estoy Estoy aquí Aquí Aplauda su grandeza Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaré Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Salvar Salvar Al Cordero De gloria A volar Al que vive De gloria Adorar Al Dios altísimo Padre eterno Corredor Corredor Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero De Dios Exaltar Al Cordero Gloria Adorar Adorar Al que vive Padre eterno Adorar Adorar Al Dios altísimo Padre eterno Padre eterno Corredor De Dios De Dios Oh 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 Hielo de Dios Señor después de haberte alabado Queremos entrar a tu lugar santísimo Queremos contemplar tu rostro Señor Habitar en tu presencia Purifícanos Señor Límpianos Renuévanos Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti No hay nadie ¿A quién iré en necesidad? 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 Y no hay nadie ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en necesidad? Sino tú, Jesús Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién tenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? Sino tú, Jesús Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche Levanta tus brazos ante su presencia Rindiéndote a Él, adorándole a Él Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad Tus palabras son eternas Y te adoramos Señor Levanta tus brazos, abre tu corazón Él habla a tu vida ahora Quiero dar mi vida para amarte Señor Bendecirte Cierra tus ojos conmigo por favor Señor gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros Por el sacrificio en la cruz del Calvario En esta noche queremos darte gracias Porque tú venciste en Calvario Tenemos vida esta noche Por tu sangre Tenemos entrada delante del trono altísimo de Dios Gracias Señor Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias mi Señor Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Y díselo Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Oh Gracias Muchas gracias Señor Gracias Gracias mi Señor Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias 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 Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Señor Jesús Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracias Gracias Cordero Santo Digno y volado Gracias Gracias Señor Digno, digno, digno Gracias Gracias Señor Yo, Pedro Señor Igual gracias, Señor Gr estate Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias Cristo Señor Jesús Díselo de nuevo, díselo fuerte Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Gracias 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 Gracias